Hola amigos, bueno, les comento que el día 14 de mayo, de este mayo, de este año, hicimos un vídeo en forma directa por Face en lo referente al pasaje del nuevo aniversario de la batalla de Cerro Blanco, de Arroyo Blanco, que fue un 14 de mayo de 1897, entre la fuerza del general Villar, del partido del gobierno, y la fuerza revolucionaria del general Aparicio Serragui. En eso consistió el vídeo y me han hecho muchas preguntas referente al tema que tratamos. Fundamentalmente, que yo también lo había desarrollado el armamento. Hay una gran diferencia del armamento que presentaba el ejército de niña, el ejército de Villar, con el armamento que presentaba las tropas revolucionarias del general Aparicio Serragui. Unas típicas, que no las mostré en el vídeo, unas típicas armas del ejército revolucionario eran las escopetas de fuego central, la fougé y de cargar por la boca. Estas escopetas de fuego central, también tengo una de cargar por la boca, que no las voy a mostrar ahora, dos tiros, fuego central. Vuelvo a repetir, el armamento del general Villar, de las tropas bordistas, era el Mauser 7 milímetros, cinco tiros. Las otras armas del ejército revolucionario eran Winchester, Doudetot, Remington 11 milímetros y Mauser 11 milímetros, todos monotiros, amén de una cantidad de armas, sin lugar a duda, de cargar por la boca. Y lanzas, lanzas, porque las cargas a lanzas se hicieron hasta 1904. Y también Fagov, y algunos que tenían armas cortas. En la medida que el ejército ya tenía este revólver, el Simpson, para oficiales, un calibre, creo que era un 450 en el aire, la misma piecita, no está funcionando muy bien. El ejército, el que tenía el ejército revolucionario, tenía este tipo de pistolas Remington, esta reventada, y pistolas Lafouillette. Con Lafouillette, en cada diferencia, estas pican arriba, tienen un pinito de la munición, esta es una munición Lafouillette, en vez de pegar la púa en el centro, el percutor pega encima del pinito, que hace conexión y sale la bala. Ustedes pueden ver acá en la pistola, que tiene un huequito, donde entraría la munición, dejando un espacio para que el percutor pegue encima del pino, y ahí explote. Este era fundamentalmente el armamento con que contaba, el poco armamento con que contaba el ejército zarabista. Imagínense ustedes un plomo de esto en el cuerpo. Un plomo que a corta distancia, supongamos 15 o 20 metros, tenía una gran potencia. Es muy probable que no saliese, que no atravesase el cuerpo. Pero, imagínense, debe ser un plomo aproximadamente una vez y medio más grande que un plomo de una pistola 45. Tremendo impacto, ¿verdad? Muy bien. Es entonces, en general, el armamento. Ustedes pueden ver el video nuestro en Face, que lo hicimos el 14 de mayo, mostrando mucho más armas de las que utilizaron los revolucionarios. Y también, y también, en una oportunidad, junto a Mateo, hicimos un video sobre una de las piezas que había sido encontrada en Bichadero. ¿Te acuerdan? En los restos de un fusil Mauser, calibre 11 milímetros, monotiro. Lo curioso, lo curioso que, semanas antes, dos semanas antes, me trajeron de Cerros Blancos, del mismo lugar, otro resto de un fusil Mauser, monotiro, calibre 11 milímetros. ¿Vieron? O sea que, el ejército revolucionario que tenía esto, que portaba estas armas, eran armas muy, para la época, ya, para enfrentarse al Mauser, ya armas realmente antiguas. ¿Vieron? Pero lo interesante es que aún se encuentran, en los campos de batallas, restos de armas que formaron parte de esos encuentros bélicos, en este caso, entre blancos y colorados. En este caso, entre bordistas y revolucionarios zarabistas. Entonces, otras piezas lindas que nos mostramos, de esa época, es un foacón, bien criollo, pero, con alta capacidad de ataque, miren, hecho con un sable, muy típico en la época, es un tipo más que foacón, es un caronero, ¿verdad? Va ante las caronas. Muy típico de esa época, encontrar el sable roto o cortado, una punta, tiene un, tiene mucho más cuerpo al arma, mucho, mucho más capacidad de resistencia, y mucho más capacidad de ataque. Es una pieza hermosísima, que corresponde, a esa época. Estas armas no quieren, las que estoy mostrando, no quieren decir que hayan participado en la batalla. Son armas similares, exceptuando, exceptuando a los dos restos de fusil Mauser, calibre 71, calibre 11 milímetros, que sí, que formaron parte de la batalla, porque fueron encontrados en ese lugar. Ahora, el 18 de mayo, el día del Ejército Nacional, el día de la batalla, de las piedras, el día que se inicia el proceso de la independencia nacional uruguaya, oriental, fue un nuevo, se conmemoramos un nuevo aniversario, y quería mostrar a todos ustedes un sable 1790, típico del sable que utilizaron nuestras patriotas en esa batalla y hasta el final del proceso artiguista, ¿vieron? Lo compramos, este vino de Soriano, de donde nació la patria, fuerte saludo a los amigos en Soriano cuando nos están escuchando, hermoso corvo, ¿verdad? Son piezas muy raras, ya no quedan más de estas piezas, han sido todas buscadas, forman parte de coleccionistas, y la mayoría se fueron para Brasil y para Buenos Aires, una pieza hermosísima que hoy forma parte del asebo del Museo Sin Fronteras. Había olvidado de mostrarle algo que me pidieron que no lo mostramos en el video cuando lo hicimos el 14 de mayo del presente año, son estas divisas, patria o muerte y por aparición. Las divisas eran cintos, leyendas, aspiraciones, con otros gauchos la utilizaban o la usaban en el sombrero. Nacieron durante el gobierno de Oribe, cuando se enfrentó Rivera con Oribe. Ese fue el origen de nuestras divisas. Y posteriormente, a partir de ahí, ya siguió usándose, se usó en la revolución de Timoteo Aparicio, se usó en la defensa de Paysandú, en el ataque de Paysandú, se usaron en 1897, se usaron en 1904. Una representación de una ideología de un partido. En este caso, estas divisas son dos divisas blancas. Por un lado, una que dice Patria o muerte y por otro lado, por Aparicio, refiriéndose al general Aparicio Sarabia. Habíamos hablado un poquito de que el 18 de mayo fue el aniversario de la batalla de los pies del día del Ejército Nacional. Este es un brick de abordaje, un arma eficaz que ya en más de una oportunidad en los distintos videos que tenemos lo hemos mostrado y que fue utilizado en su mayoría por los marinos españoles que pelearon con estos patriotas un 18 de mayo del año 1811. Un arma fuerte, firme, transmite mucha seguridad, de mucho peso, ideal para cercenar brazos, piernas, cabeza y ustedes pueden ver acá en esta posición cómo está mellada, totalmente mellada, lo que nos demuestra que realmente estuvo en un encuentro o en un combate. Brick de abordaje considera la espada más linda que se conoce. Napoleón la tomó cuando estuvo en Egipto, la adaptó, los franceses fueron los primeros en utilizarla y posteriormente diferentes unidades y regimientos del mundo la adoptaron por su eficacia, vuelvo a repartir por la capacidad de transmitir confianza a la tropa y por su acero, por el ancho y por la capacidad y facilidad que se tenga al mover y a combatir con ella. ¿Verdad? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!